Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio En esta ocasión yo vengo a traerte un video De unos jóvenes Que estuvieron en la oficina de mi hermano Somos Topo Point Fueron los representantes de un artista urbano Los cuales pues demandaron a El Alfa el Jefe, a su productor Y también a Paponi El Conejo Malo Por supuesto plagio de la canción La Romana Señores Le voy a explicar para que ustedes me entiendan Lo que está pasando Ustedes saben señores de que lamentablemente El Alfa se ha visto Ya envuelto en varias Contiendas donde Hay personas que alegan de que Él le plagia algunas canciones En esta ocasión vemos que El artista urbano Calapeso Que es un artista viejo que no es nuevo Él no ha tenido esa gran pegada Pero sí He conocido en el negocio Un tigre que viene de la era de JP Y Records Vimos que él tuvo un poquito retirado Volvió al rejuego Y vemos que ahora pues Sorprende con esto De que según él El Alfa le plagió El tema pues La Romana Vamos a escuchar lo que dicen pues Mi hermanito Nuestro hermanito Tiene una cita A él Y el Alfa ¿Dónde es que la tienen? En Gapren En Vivienda En la Fiscalía De la Provincia Santo Domingo ¿De qué se trata esto? Es sobre una violación a la ley 651-00 Sobre derechos de autor Por el plagio de la canción La Romana Que fue plagiada La canción Yo no juego De Calapeso Ay Dios mío ¿Cómo se llama usted? Leonardo Sánchez ¿Y usted? Licenciado Lionel Urbáez A la orden Entonces eso es mañana Así es Vamos a chequear Para que la gente vea Miren esto es mañana Una cita que tiene Dame a ver que dice Que aquí vemos Departamento de Delitos De Alta Tecnología Y Propiedad Intelectual Telegrama Señor Chael Ejonio Betances Alejo Cortésemente Le invitamos A comparecer De manera voluntaria El jueves 25 De marzo del año 2021 A las 10 am Por el Departamento De Delitos De Alta Tecnología Propiedad Intelectual De la Fiscalía De Santo Domingo Este Bueno Vamos a seguir escuchando El productor Chael El Alfa Y también me dice Que ahí está también Bad Bunny Bad Bunny Así es Bad Bunny O sea Como que Bad Bunny Iba a venir Y se va a presentar No ¿Usted habla del otro lado Para ver si No Hay una sola figura Hay una querella Depositada Una querella Una querella Depositada Ok Yo pensé Que era una demanda Una querella La La denuncia Donde puede verificar Que están Que fue remitida Al departamento Y aquí hace mención De las partes Ah Se sale Déjame ver Aquí tenemos Esto El Manuel Batista Batista Que es El 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 Número El nombre De El Alfa Déjame Déjalo Correr Así que no es bueno Publicar No es bueno publicar La león Ustedes lo mostraron El que quiera Coger Los datos De ellos Lo coge Ahí mismo Nada más Tiene que darle Pausa Y tirar El cátulo Eso que ustedes Están enseñando León Y no quiere Que eso No Así no Creo que Esa Esa Por lo menos No deberán Demostrarla Donde se muestran Los datos De ellos Está bien Está bien Está bien Señores Entonces Mañana Eso sería A las 9 de la mañana Ya En la fiscalía De la comisión De todo domingo Pues vamos a hacer Una entrevista Con ellos Para ver Se lo asume Muy mismo En nuestro canal De YouTube Así que le estamos Dando este avance De lo que va a pasar En esta entrevista Ahora mismo Así que Bueno Ahí estuvimos Escuchando Pues lo que yo Lo que los representantes De Calapeso Alegan Ya van Muchos jóvenes Que tienen Estar cercano Aparecermente Con el Alfa Yo creo Que Estos jóvenes Lo que deben De hacer Es tratar De tener Un acercamiento Con el Alfa Aunque es obvio Que el Alfa No le va a responder Ni le va a hacer caso Y la única forma De que el Alfa Le ponga atención Sería Sería con esto Es Es Algo que empaña La carrera Del Alfa No la se ve bien De que Hayan tantos jóvenes Que salgan Diciendo que Él Le Le plagió Algunas Algunas letras Cosa que cuando Viene a ver Puede ser mentira Porque yo digo Siempre Las ideas Se cruzan Y más En República Dominicana Que los emboceros Son tan monótonos Pueden ver Ideas parecidas Y ahí Enganchan El manco Yo creo Que Mi humilde consejo Para El Alfa El Jefe Lo que tiene que hacer De aquí Para Antes Cuando Trate De hacer Una canción Que vaya Con un artista Internacional Así Trata de buscar En las redes De que Esos títulos De las canciones O las ideas Que vayan a hacer No hagan Ninguna comparecencia Para que No te afecte Este tipo De cosas Porque No se ve bien Empaña En tu carrera Y cuando Viene a ver Tú no lo estás Haciendo Tú no estás Plagiando nada Simplemente Son ideas Que se Que se Entrecruzan Vuelvo y digo Pero Esos jóvenes Piensan Que tú lo estás Plagiando Porque todos sabemos El gran talento Que tiene el Alfa Que incluso Cuando se mete En el estudio Él siempre Hace sus composiciones Y sus cosas Pero ya van Demasiado jóvenes Con esto Entonces se trata De tomar De tomar Esa precaución Para que así No tengan que Estar dando Tanto dinero Porque Hay algo Que el público No sabe Cuando pasa esto Que ya El Alfa Lo someten Así El equipo De trabajo Del Alfa Resuelve Por detrás Con este tipo De personas Ustedes ven Que Esos temas No se vuelven A mencionar Más Ok Él resuelve Con la persona Que demanda Él resuelve Pero Queda esa mancha Que no le suma A esa gran A esa gran Trayetoria Intachable Que ha logrado El Alfa A través De los años Creo que Debe manejarse Un poquito Con eso Para que no le pasen Este tipo De inconvenientes Porque no está Muy bien Y más para quien Nos representa En el mundo Sabe Alfa Que te estimamos Mucho Y este consejo Que te damos Es de todo corazón Para que te evites Este tipo De problemas Porque tal vez Que tú tienes Al lado No te lo digan Pero uno Que sí Que sí te lo puede Sí pues Te lo dice No te lo digo Por mal Simplemente Para que este tipo De situaciones No vuelvan pues A pasar En tu carrera Bendiciones para el Alfa Bendiciones para Calapeso Y ojalá puedan pues Susanar Este problema Pronto Y tú Que estás viendo Este video ¿Qué opinas Sobre esto Que está pasando Que nuevamente Someten al Alfa Por supuesto Playo ¿Cuál es tu opinión Referente al tema? Me lo dejas a ver aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y si voy brevemente Con un par de saluditos De la gente mía Bellas y hermosas Que no se me pueden quedar Saluditos para Dianibel Steven Guzmán Pujol Maribel Calderón Johnson Moriel Wilfredo Raimundo Junior Maris Ramón Peralta Juan Suárez Rango Flow Oficial Martínez Daniel Rivera José Luis Tavares José Martínez Roberto Leisba Bebo Racing Carlos Martínez Lenny Pineda Castillo Manuel Brazován Manuel Méndez Music Global Wendel Tejeda Andy Calzado Wilfredo Raimundo Maribel Calderón MR Disla Alessandra Mota Miguel Darío Manuel Brazován Otoniel de los Santos José Luis Tavera Aguacate de León Y por último Saluditos para Laura Alexis Liliano Díaz Carlos 1628 Martín Collado Y también para Flacoyequita Music RD Así que si tú quieres Que tu saludito salga En uno de mis próximos videos Es fácil Coméntame ahora mismo aquí en la caja Los comentarios Luis de Mesoso Yo siempre me mantengo activo contigo Que con tu cariño Yo te voy a saludar En uno de mis próximos videos También No te vayas de aquí Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti Que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El menor de reglas Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente tienes que darle Click Dale para allí Y disfruta este éxito Titulado 420 con lo mío Apóyalo Bueno Apóya 09 El menor de reglas ¡Suscríbete al canal!